A la ofensiva va Mariani, el ex regata de la esquina contra Jordan ahora, Ramírez Barrios para Espinosa que va para 3, triple, triple del chaqueño, a 13 perdón, anotó los 3 lanzamientos, ¡Alellón! ¡Va la Espinosa! ¡Espaolo Quinteros! Horner, Leyva se distrae y Espinosa rompe el canasto, la recupera Ramírez Barrios, va Donal se la deja, ¡Espinoza! ¡Rompe el aro el chaqueño! En segundos finales y 14 le queda al ataque de horas dobles, 4, Simse, filtra, apertura, para, lengo, falla, corrige, ¡Pablo Espinosa! Y hasta ahora no volvió al campo de juego, ¡Espinoza que se manda! Los dos sumando la misma cantidad de puntos, la diferencia sigue siendo de 10 favorable al Remero. Sanzotera para 3, triple, eje de cancha de los 6, 75, Barral, sin mirar que bocha, Germán para 3, asistencia, maravillosa del Pepo Barral. Juega otra vez para el chaqueño, tapa de Richa, recupera el valor Martina. Agarra línea final, Arengo limpia para Vidal que va para 3, triple, triple del uruguayo. Corto. Va Arengo hacia adentro. Simse, apertura para Espinosa que va para 3, triple, al igual que Pablo Espinosa, va para 2, Walter, doble. Al pibe chaqueño y también a cocha. Último minuto, 181, Bortolín contra Ramírez Barrios, gira el cordobés, anota un segundo final, 100 para Regata, se saluda Picati Casalanguida. Lo felicita el coach de Obras a el regate final. Final nomás, ganó Regatas Corrientes.